Un atentado con coche bomba dejó el sábado 13 muertos civiles y militares en Host, en el este de Afganistán. La explosión, ocurrida el primer día del mes de ayuno musulmán del Ramadán, se produjo en una estación de autobuses y fue reivindicada por los talibanes. Según el jefe de la policía provincial, iba dirigido contra una milicia financiada por la CIA que opera contra los rebeldes islamistas y que es acusada de torturas, secuestros, detenciones arbitrarias y operaciones nocturnas secretas. Las fuerzas estadounidenses tienen una base cerca del aeropuerto de Host, que el mes pasado fue atacada con un coche bomba mientras el jefe del Pentágono visitaba Kabul. Los talibanes lanzaron una ofensiva contra las fuerzas afganas a fines de abril y esta semana tres ataques coordinados contra bases militares dejaron más de 60 muertos. Estados Unidos y varios de sus aliados de la OTAN están considerando enviar miles de tropas adicionales para apoyar a los 13.500 militares desplegados en Afganistán.